Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Será un placer escuchar juntos, Rojo y Negro, una de mis novelas favoritas. María Henry Bale, que firmaría sus libros con el seudónimo de Stendhal, nació en 1783 y fue algunos años administrador militar en los ejércitos de Napoleón. Un personaje por el que sintió una fascinación parecida a la que inmortalizaría en el personaje de Julián Sorel de su novela más famosa, Rojo y Negro. Aunque comenzó a publicar muy temprano, Vidas de músicos, Una historia de la pintura italiana y libros sobre ciudades, pintores y autores dramáticos, la gloria literaria de Stendhal se debe a dos de sus novelas, Rojo y Negro, aparecida en 1830, y La cartuja de Parma, de 1839. Rojo y Negro está inspirada en la historia de Antoine Vertet, un joven ambicioso que luego de pasar por el seminario sedujo a dos señoras de una condición social más elevada que la suya y disparó contra una de ellas, por lo que fue guillotinado a los 28 años. Esto resume, cierto, la historia de Julián Sorel, pero permite sobre todo medir el talento de Stendhal que convirtió a aquel oscuro modelo en uno de los personajes más fascinantes de la literatura. Julián Sorel es un joven romántico que sueña con emular las hazañas de su héroe mítico, Napoleón, y una rivista que seduce primero a la madre de los niños de quien es preceptor, Madame de Renal, y luego a la aristócrata Matilde de la Moll para escalar una posición social. Es un ser contradictorio, en el que a ratos prevalecen sentimientos delicados, en tanto que en otros priman en él el cinismo, el cálculo y los métodos más viles para alcanzar sus objetivos. Cuando la novela apareció, este personaje contradictorio irritó a muchos porque les parecía encarnar una visión degradante de la condición humana. Solo con el tiempo, Julián Sorel aparecería como símbolo de una trágica verdad, que a menudo las virtudes y los vicios coexisten en una misma persona. El arte narrativo de Stendhal ha dejado una huella profunda en la literatura moderna. Su prosa transparente, que parece dejar pasar a través de ella la acción novelesca, sin adornos ni comentarios, fue un modelo para todas las escuelas realistas, que pretendían fingir en la ficción la vida tal como es. Pero tal vez Stendhal no se hubiera reconocido en aquellos discípulos. ¿Acaso la realidad en la que vivimos tiene la claridad y la coherencia que muestra en rojo y negro? ¿Es posible en la existencia real advertir con tanta precisión las motivaciones psicológicas que están detrás de los comportamientos y las consecuencias que estos acarrean? Y ahora escuchemos rojo y negro. Imagínense a Berriere. Es un típico pueblo francés. Estamos en el año 1830. Imagínense el aire fresco, las montañas cercanas, el sinuoso terreno y unas casas blancas con sus tejados puntiagudos y rojos. Nueve años después de la muerte de Napoleón, la calma parece haber regresado hasta a los pueblos más apartados de Francia. Pero no a todos los corazones. Julián soñaba con la gloria. Doctor, maestro, va. Coge tus trapos y vete al palacio del señor alcalde y acepta ese puesto antes que te rompa la crisma de una... Está bien, padre. Ay, Julián, Julián. No estaba nada contento con esa oportunidad. Yo debería ser sacerdote. Es el único camino para llegar a ser alguien en este mundo. Pero Julián no era el único turbado por el nombramiento. Ay, no. La hermosa esposa del alcalde temblaba con la idea de un maestro gruñón que azotara a sus adorados hijos. ¿Perdón? Ustedes... Julián Sorel, el tutor de sus hijos, madame. Oh, pero... ¿Qué... ¿Qué edad tiene usted, señor? Pronto cumpliré 19 años, madame. Sí, pero... ¿Tiene usted la voz tan grave y... Digo... ¿Verdad, señor, que usted será bueno con mis pobres niños? Prométame que nunca les pegará, señor Sorel. Para el orgulloso Julián, oírse llamar señor Sorel una y otra vez por una dama tan distinguida y hermosa era algo que superaba a cualquiera de sus fantasías. Madame le cambió su traje de obrero por uno más adecuado a su nueva posición. Y su sensibilidad. Su delicadeza. Su profundidad. Ay, su aire contemplativo. Llamaron la atención del género femenino. La primera enamorada fue Elisa. La doncella de Madame Renal. Pero la propia Madame era quien más gozaba de su compañía. Por las tardes, durante paseos por el jardín, lo estaba tomando del brazo y llamándolo... Amigo mío. ¡No! ¡No quiere casarse conmigo, Madame! Sin duda, algún malvado le ha hablado mal de mí y él se lo ha creído. Pero es que había que ver la escondida felicidad de Madame. ¿Estaré yo enamorada de Julián? Es que no dejo de pensar en él. ¡Dios mío! Es que yo soy... Pero no. No hay pecado. Todo es puro. Todo es un... Solamente un ideal. Solamente un ideal. Tan ideal que Julián comenzó a caer en cuenta de todo. Dios mío. ¿Le gusto? ¿Yo? ¿Un simple campesino? ¿A ella? ¿Una dama tan distinguida? Pero... ¿Cómo se agita cuando paso a su lado? Cuando estemos a solas, le daré la mano. Si la acepta, sabré que quiere convertirme en su amante. Pero pasaron los días y las noches y el joven no se atrevía a dar el paso. Ya indignado por su propia cobardía y más por ponerse un plazo perentorio que por otra cosa, Julián se dijo... Esta noche cuando den las diez en punto, ¿le doy la mano o súbo a mi alcoba y me pego un tiro? Gracias a Dios, no fue cobarde esa noche y a las diez en punto, pues... Le tomó la mano. Madame la retiró un instante. Julián, orgulloso, repitió la hazaña. Y por fin, aquella mano permaneció en la suya. Julián estaba feliz, pero no porque amase a la señora Renal, no. Es que Julián no soportaba el rechazo. Muy distinta la situación de Madame. Ella no pensaba en nada. Vivía. Por primera vez en su vida, vivía. Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué siento? Ya de regreso en su habitación, Julián se dio cuenta de algo importante. Tendré que decirle a esa mujer que... ¡Qué desastre, Dios mío! Le tendré que decir que la amo. Julián, sin ninguna experiencia en el amor, adoptaba poses de Don Juan. Esta noche a las dos estaré en su alcoba. Tengo que hablarle. Ha perdido la razón. Sea prudente, se lo ordeno. Bien. Perdóneme. Se lo ordeno. Se lo ordeno. Claro, quiere recordarme la infinita distancia que nos separa. No soy más que un miserable obrero a sus ojos. Sin duda se arrepiente de haber dejado su mano entre las mías tantas noches. Pero qué mano. Qué mano. Y mientras más horas pasaban a partir de aquel terrible rechazo, más convencido se sentía Julián de que... pues... de que la amaba. Pero qué encanto. Qué nobleza de mujer. Son las dos. Voy. 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 Madame. Madame. Pero... Pero... ¿Qué hace usted aquí? Márchese, insolente. Márchese. Se lo ordeno. Perdóneme, señora. Perdóneme. Sé que a sus ojos siempre seré un plebeyo, pero no puedo evitar amarla. Mañana renunciaré a mi cargo, se lo juro. Me iré lejos. Muy lejos de aquí y nunca volverá a escuchar mi nombre. No, no. No diga eso, Julián. Por favor. Ni menos lo piense. Pero... Pero entonces, señora, es que no le soy indiferente. Debe olvidarme. Soy casada. Además, soy demasiado vieja para usted, querido... querido amigo. Te amo. Te amo. Y así fue como ambos descubrieron por primera vez el amor. Soy tuya. Tuya. Tú eres mi felicidad. Tú la mía. La mía. Eres tan bello, tan sensible, tan inteligente. Nunca, nunca me dejes. Prométeme que nunca me dejarás. No sé. No sé quién soy, no lo sé. Ay, Julián. Te amo. Elisa, al darse cuenta de los amoríos entre Madán y Julián, no encontró mejor manera de cobrárselas que ir a casa de un tal señor Valenot, antiguo pretendiente de Madán y acérrimo enemigo del alcalde. Le contó cada detalle acerca de ese amor prohibido. El señor Valenot, pues, recibió la noticia como un estocado en su amor propio. Esa noche... ¿Qué es esto? El marido engañado encontró un anónimo dentro del periódico. ¿Qué? Le informaban, cómo no, sobre la infidelidad de su mujer. Julián advirtió como el señor Renal empalidecía a leer aquella carta para luego lanzarles durante todo el resto de la cena las más penetrantes miradas de reojo que expresaban desde la duda al odio más profundo. ¿Esto será verdad? ¿Debería preguntarle a mi mujer? Santo Dios, no. Precisamente de ella debo desconfiar. Si se entiende con este niño, tendré que matarla. Es una lástima, estoy tan acostumbrado a ella. Tal vez sea inocente. ¿Cuántas mujeres han sido calumniadas? Pero si es verdad y se burla de mí, no puedo pasar por alto este ultraje. Me convertiré en la comidilla de todo Berlín. Mi nombre en ridículo. Jamás. Sorprendo a los dos y los mato. El código penal está de mi parte. Después de la cena. No nos veamos esta noche. Tu marido sospecha. Juraría que la carta que estaba leyendo en el comedor es un anónimo. Esa misma madrugada, Madame logró robar ese anónimo. Por la letra descubrió que el autor era Valenot. Pasó la noche en vela diseñando el plan perfecto. A la mañana siguiente fue a misa y así el mediodía apareció en el despacho de su marido. Un anónimo. ¡Un anónimo! Estaba en nuestra banca de la iglesia. Lea, lea, por favor, lea. Mire la forma vil como me insultan. Yo meterme con un criado. ¡Dios santo! Le exijo a usted, como mi marido, que inmediatamente despida al señor Julián. ¿Me está escuchando? Dios sabrá si ese obrerito no ha iniciado semejante rumor. Que obviamente lo halaga y favorece. Confieso que tengo muy mal concepto de él desde que se negó a casarse con mi doncella y puso como pretexto una calumnia. Que la pobre Elisa visitaba en secreto al señor Valenot. ¿Entre Elisa y Valenot ha habido algo? No tengo pruebas, pero no me sorprendería que Valenot esté involucrado en este anónimo. Recuerde lo ofendido que quedó cuando lo rechacé para casarme con usted. Años después seguía escribiéndome. Ah, y ahora que recuerdo sus cartas. Vaya, sus cartas siempre estaban escritas en este mismo papel. Valenot es el autor de este anónimo entonces. Infame. Iré a su casa, lo mataré. ¡Jamás! Eso sería proclamar que ese pequeño burgués ha sido capaz de ofenderlo a usted. Querido. Entonces, ¿qué hacemos para callar este rumor? ¿Despedir a Julián? ¿Y que lo contrate el mismísimo Valenot? Jamás. Enviaremos a Julián de vacaciones. ¿Y la doncella? Despedida, naturalmente. Que ella se vaya con Valenot. Madame había logrado su objetivo y se dedicó a contar los días que faltaban para el regreso de su amado. Lo que nunca imaginó es que Elisa, al verse despedida, fue derechito donde el padre Chelán y le contó en detalle los amores entre Julián y Madame. El buen padre Chelán, al borde del colapso, mandó llamar a su antiguo protegido y lo puso de patitas en la calle. Pero no mandándolo a cualquier parte, sino nada menos que al seminario debe Sansón como becario. Si piensa en su futuro, le dijo el padre, no desaprovechará esta oportunidad. No, padre Chelán, tenga por seguro que no lo haré. ¿Y qué oportunidad que era? El sueño que Julián albergaba desde hace años, ascender socialmente a través del sacerdocio. Julián estaba que no cabía en su pellejo. Pero la pobre Madame, al escuchar de boca de su amante la terrible noticia de su partida. Espero que seas feliz. Por mi parte, no puedo ser más desgraciada. Sin ti, espero morir pronto. No digas eso, Luis, por favor. Entiende que lo hago por ti. Tu marido sospecha. El padre Chelán podría revelarle lo nuestro. Me voy porque te amo. Y a pesar de la distancia, serás la única mujer a la que siempre amaré. Julián la tomó en sus brazos y la besó con pasión. Pero Madame ya no era capaz de responder a sus caricias. El dolor le había vuelto un ente sin vida. Solo cuando estuvo a solas pudo romper en llanto. ¿Qué será de mí? Ay, si no fuera por mis hijos, acabaría con mi vida. Sin dudarlo, un instante, acabaría con mi vida. Ay, 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 ay. Aquí, los niños no se van a morir. Manzana, 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 manzana. Al día siguiente, el joven Julián entró a la capital de la provincia, la gran ciudad de Besanzón. Si hubieran visto su cara al contemplar por primera vez los cafetines atestados, las mujeres liberales, las elegantes plazas, la cruz dorada sobre la puerta del imponente seminario. El severo padre Pirar, el director del seminario, hizo las debidas advertencias al muchacho. Espero de usted un comportamiento digno a su nueva vocación. No recibirá correspondencia, no podrá salir del seminario sin autorización y sin compañía. Y a la menor falta, tenga por seguro que perderá su beca. Entre los 321 seminaristas, la sobresaliente inteligencia de Julián no pasó desapercibida y le trajo problemas, ataques constantes de sus compañeros y profesores, porque lo cuestionaba todo y pensaba demasiado. Si a sus espaldas lo apodaban Martín Lutero. Después de un año y medio de eso, el padre Pirar lo convocó a su despacho. Yo soy el único aquí que se encuentra satisfecho con usted, Sorel. Gracias, padre Pirar. Pero su inteligencia ofende a la gente vulgar. Gracias, padre Pirar. Iré al gran. Estoy a punto de abandonar la dirección de este seminario. Mi error ha sido no adular a quienes debía adular, sino a otros. En fin, aquí quedaría usted desprotegido. un infierno. Pero no se preocupe, el marqués de la Moll, un hombre muy rico e influyente, me ha conseguido una de las mejores parroquias en las cercanías de París. Pero también... Me alegro por usted. Pero también necesita un secretario. Tendrá usted que mudarse a París y dejar sus estudios sacerdotales, pero la paga es buena. ¿Qué me dices, Sorel? Más feliz que feliz, Julián hizo sus maletas y abandonó el seminario. Pero en vez de irse derechito a París, consideró necesaria una visita ya se imaginan aquí. era de noche cuando entró al pueblo. Le compró a un campesino una escalera. Esperó la madrugada y con la escalera a cuestas cruzó el río que daba los jardines del señor Renan. chis, 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 tranquilos, tranquilos, calma, calma, soy yo, Julián. Eso es, muy bien, muy bien. Al llegar a la mansión apoyó la escalera y subió hasta la ventana del dormitorio de madame. Abre. Luis, soy yo, Julián. Ábreme, por Dios, tengo que hablarte. ¿Qué? ¿Qué hace usted aquí? Vengo a verte después de tan cruel separación. Pero baje usted de allí. Márchese. No, no, no. No. Debe irse. Yo ya no tengo nada que ver con usted. Huya antes que llame a mi marido. Pero, ¿pero es posible que ya no me ames? ¿La única persona que me ha amado en toda mi vida ya me ha olvidado? Por favor, por favor, dime qué ha ocurrido. ¿Quieres saberlo? Pues, pues parece que nuestro amorío era conocido en toda la ciudad y mi marido era el asmerreír del pueblo. Complotan para destituirlo. Si no hubiera sido por el padre Chelán y sus sabios consejos, yo no... no sé que hubiera sido de mí. Él me hizo entender el grave pecado que cometía contra mi marido, contra mis hijos, contra... contra Dios. Las palabras de madame están destrozando a Julián. Tembloroso, intenta tomarla de la mano. ¡Suélteme! ¡No se atreva a tocarme! Lo nuestro ha terminado. ¿Cómo puedes ser tan fría? En estos meses no he hecho nada más que pensar en ti, en un futuro encuentro. No siga, por favor, se lo ruego. El muchachito ha notado el primer trazo de flaqueza de madame. Se propone conmoverla. Habla de su dura experiencia en el seminario y de cuánta falta le hizo su amante. Para darle estocada final, el muy desfachatado agrega... Pero no te preocupes. Estoy de paso. He sido contratado en París. Apenas salga el sol. Me iré para no volver a verte más. Espero que logres ser feliz. Adiós. El chico da unos pasos hacia la ventana. Ya la está abriendo. Entonces, la débil señora Renal no puede más. Corre hacia él y lo abraza, entregándose por fin a la pasión. me espera el infierno pero no puedo. No puedo dejar de amarte. Te amo. Te amo. Al amanecer, el bello Julián da un feliz y contento. Luis. Luis. Abra esta puerta. Dios mío. Abra. Es mi marido. ¿Por qué demonios se ha encerrado? Luis. Abra. 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 Ahora, señoras, el ordeno. Un criado acaba de descubrir una escalera. Hay un intruso en esta casa. Abra. 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 Es él, ¿verdad? Lo tiene aquí escondido. Dios mío, ¿qué hace? ¿Qué hace usted armado? El alcalde registra el dormitorio. Si lo encuentro, lo mato. Hacia el río. Vamos. Lo quiero muerto. ¿Me escucharon? Julián. ¿Me quiero tú? Dame la cuara infeliz. Solo al llegar al río, Julián se ve a salvo y una hora más tarde está camino a París. El buen padre Pirar fue a darle la bienvenida y a llevarlo donde el señor Lamol en una lujosísima carroza. ¿Y qué le parece nuestra capital, Julián? Julián. ¿Perdón? ¿Qué impresiones de nuestra capital? Ah. Disculpe, es que estoy deslumbrado, padre. Debe ser la ciudad más hermosa del mundo. Y el teatro de los más grandes hechos históricos. Pero escúcheme, amigo. Aquí la intriga y la hipocresía son armas necesarias para sobrevivir. De gracias a Dios que va a vivir en casa de uno de los grandes señores de Francia. No debe desaprovechar esta oportunidad, Julián. Bueno, amigo, hemos llegado. La vida de Julián en casa de los Lamol no carecía de dificultades. Sus costumbres provincianas desentonaban, sus torpezas eran la diversión del palacio. Y la hija menor del marqués, la famosa señorita Matilde, lo aterrorizaba. Esa niña tan extremadamente hermosa era también extremadamente cruel. ¡Ay, Dios mío! ¿Ese criado va a comer en nuestra mesa? No, hija, no. Es el joven Julián Sorel, mi nuevo secretario. Disculpe, joven Sorel. Disculpe tantísimo, pero ve usted, mi hermano le puede recomendar un buen sastre. Sería bueno que se vistiera con algo más propio de su nueva situación. Imagínese si algún invitado lo confundiera con el cochero. ¡Qué dolor! Un golpe para el orgulloso muchachito. Julián se hizo la firme promesa de no dirigirle nunca la palabra. Pero la maliciosa agudeza de la niña lo tenía intrigado. Varias veces la encontró en la biblioteca robando libros escandalosos. ¿Usted qué mira? Julián se ganó la confianza del marqués quien consideró pertinente ponerle clases de baile y mandarlo regularmente a la ópera para que aprendiera a codearse con Le Tour Paré. La señorita Matilde regresó de un largo viaje y quedó impresionada con sus modales, su encanto y su seguridad. No queda en rastro del provinciano y es capaz de sostener sus propias opiniones. Es cierto que carece de humor pero no de talento. Pero es que me resulta insoportable. Qué diferencia con el corazón tierno y sencillo de Madame Renal. Una noche la niña Matilde apareció en una recepción vestida de riguroso luto. ¿Es que la señorita acaba de heredar? ¿Cómo, caballero? ¿Es de la casa y no conoce la locura de la niña? Hoy es 30 de abril. No entiendo. ¿No sabe usted lo que ocurrió el 30 de abril de 1574? ¿1574? ¿Dónde? En la plaza de la Gref, por Dios. un 30 de abril, el joven más apuesto de su siglo, Bonifacio del Amor, amigo íntimo del que sería Enrique IV y amante adorado de la esposa de este, la reina Margarita de Navarra, fue públicamente decapitado. Pero, lo que más conmueve a la niña Matilde es lo siguiente. La reina Margarita rescató la cabeza de su amante y la enterró con sus propias manos. La niña Matilde quiere seguir sus pasos. Se toma muy a pecho eso de llevar como segundo nombre Margarita en honor a aquella reina. Impresionado, Julián comenzó a ser más amable con Matilde. Al poco tiempo, se les veía hacer largos paseos juntos por el jardín. Ahora Julián la consideraba instruida e incluso razonable y también eso es lo más raro aún le parecía dulce. ¿Será que le gustó? ¿Que la mujer por la que todo París suspira se ha fijado en mí? Estoy enamorada de ese campesino no tengo claro. Jamás sentiré amor por ninguno de sus nobles. No. Una mujer como yo está destinada a un amor heroico como el de Bonifacio la Moli y la reina Margarita. Amar a un hombre pobre es muy audaz. Pero no. No. Julián llegará lejos. Quizá dirija una segunda revolución y yo cumpliré un papel histórico. Carácter y ambición no le faltan. ¿Necesita amigos? ¿Necesita dinero? Yo se los doy. Matilde decidió pasar a la acción y le escribió una carta de amor a Julián. Él, henchido de orgullo, le respondió con otra carta. Ella con otra y él con otra y así durante semanas hasta que la señorita, Dios mío, dieciocho años con las justas, la niña Matilde quiso definir las cosas de una vez por todas. Esta noche al dar la una tome la escalera grande del jardinero, apóyela en mi ventana y suba a mi cuarto. La luna lo iluminará. Aparecieron las dudas en Julián. ¿Qué pasa si es una trampa? Si todo esto no es más que un juego de Matilde para burlarse de mí. Si al subir a su habitación me encuentro con cuatro sirvientes dispuestos a matarme. pero si es verdad que Matilde me ama y me desea, si no fuera su habitación haría el papel del perfecto cobarde. Además, es tan bella. Aunque muerto de miedo, Julián resolvió hacer la visita. Pero antes cargó su pistola y la llevó en la mano al subir la escalera. A la una en punto al verlo entrar por la ventana Matilde solo atinó a decir ¿Usted? si vino. Y luego ambos se quedaron mudos mirándose sin saber qué hacer ni qué decir. Espero que les quede claro que en esa habitación no brillaba el menor rastro de amor. Solo había dos muchachitos, dos niños dispuestos a cruzar el límite de lo prohibido. Pobrecitos intentaron tutearse pero todo sonaba tan falso. Las frases cariñosas se escuchaban huecas y entonces al final al final hicieron el amor por obligación y con mucha pero mucha cortesía. A la mañana siguiente Matilde ya se había arrepentido de su osadía y por todos los medios evadió a Julián. Pero ya conocen al joven ya su orgullo. Solo de pensar que la perdía ya la amaba. Al tercer día siguió a la niña hasta el salón de billar, la tomó del brazo y le dijo al oído necesito hablar con usted. ¿Ah, sí? Escúcheme. ¿Con qué derecho pretende hablarme en contra de mi voluntad? ¿Es posible que ya no me ame? Me horroriza la idea de haberme entregado a alguien como usted. ¿Qué ha dicho? Que me doy asco por haberle entregado mi cuerpo a un pordiosero. Julián no pudo contener la furia y de un arrebato desenvainó su espada. Debe usted retractarse, señora. Nunca. Y Matilde, feliz con el riesgo, avanza orgullosa hacia él. Estoy a punto de morir de una estocada en el pecho de manos de mi amante. Vamos, atrévase. Hágalo. Máteme. Y Matilde se arranca la blusa mostrándole el pecho desnudo a un Julián ahora totalmente paralizado. Aprecio demasiado a su padre. No puedo matarla. ¡Ay, cobarde! ¡Ay, váyase! ¡Váyase usted al mismísimo infierno! Después de aquella escena, Matilde decidió hacer realmente espantosa la vida del pobre joven. Se mostraba muy coqueta y cariñosa con todos sus pretendientes, volviéndolos locos a todos. También a Julián. Atormentado por los celos, Julián escribió cartas pidiéndole disculpas, implorando su amor. No obtuvo respuesta. Llegó a pensar en suicidarse, pero lo pensó mejor. Me buscaré a una mujer de sociedad y empezaré a cortejarla. Si los celos funcionaron para mí, funcionarán para ella. ¡Y vaya si funcionaron! Cuando a Matilde le llegaron rumores de que el joven secretario se entendía con la bella mariscala de Fairbac, me ha olvidado. ¡Me ha olvidado! Rebuscó entre las cosas de Julián y casi se desmaya cuando encontró cartas de la bella mariscala. Muchas cartas están sin abrir. Tiene un amante de la nobleza y se da el lujo de despreciarla. Matilde se presentó en la biblioteca donde trabajaba Julián. Acepto perdonarlo. Volveré a ser su amante. Le recuerdo que yo también tengo orgullo, señorita. ¿Cuál Dios me asegura que su amor durará esta vez más de dos días? ¿Me rechaza? ¿Es posible? Tendré que pensarlo. ¡Espere! ¡Espere! ¿Quiere garantías? Entonces ráptenme. Huyamos a Londres. Quedaré perdida para siempre. ¡Deshonrada! ¿Y una vez en Londres? ¿Una vez deshonrada? ¿Quién me garantiza que usted me seguirá amando? El obstáculo no es nuestra diferencia social, señorita. Es su carácter. Estoy embarazada. ¿No es esa la mejor garantía? ¿Estás segura? ¿Tendré un hijo? Y desde hoy seré su esposa para siempre. ¡Monstro! ¿En qué maldita hora te abrí las puertas de mi casa? ¡Has desgraciado a mi familia! Señor, tengo escrita una carta de suicidio por si desea mandarme matar. Haré lo que usted diga, menos permitir que supriman a mi hijo. ¡Márchese! ¡Márchese, por favor! ¡Márchese! La idea de un hijo le había cambiado el alma a Julián. Solo pensaba en el bienestar de su criatura. El marqués, por su parte, trató de convencer a Matilde de dar a luz en secreto. No, papá. Y luego, regalar al niño algún criado. No, papá. Así, transcurrió un mes hasta que finalmente el amor cedió. Bien. Lo nombraré Teniente de Úseres y cambiará su nombre por Julián Sorel de la Vernet. Gracias, papá. Pero dile a ese gusano que su regimiento lo espera en Estrasburgo. Sí, papá. Y después de esto, ya no habrá más contacto entre tú y yo. ¿Aceptará mi matrimonio, papá? Veremos. Mi estado se hace visible, papá. He dicho que veremos. Pero no había pasado ni una semana cuando Julián escuchó de boca de Matilde... Todo está perdido. Mi padre no permitirá nuestro matrimonio. ¿Pero por qué? Pidió referencia de su antigua patrona. ¿Quién? Una señora renal en Berrier. Ella lo ha difamado. ¿Qué dices? Yo no le creo ni una sola palabra. Yo lo seguiré amando. Estaré a su lado siempre. Tendremos nuestro hijo. Seremos felices. ¿Esa carta la tiene? Matilde le entregó la carta y Julián pudo leer. Querido Marqués del Amor, a su pedido me veo en el penoso deber de informarle que el mencionado Julián Sorel es un joven ambicioso, valiéndose de la hipocresía más refinada y usando frases de novela busca seducir a las mujeres débiles con el fin de crearse una posición y llegar a ser alguien. Debo advertirle que a su paso no deja más que desgracia y remordimientos eternos. Habrá venganza, Matilde. Te lo juro. Julián, espera. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Contesta, Julián. ¡No puedes dejarme sola! ¿Qué será de mí? A la mañana siguiente, Julián entra al pueblo de Berrier. Está armado. Ya está en iglesia y ahora avanza hacia la banca de Madame Renal. ¿Quién es? Es el joven Sorel. La ve de espaldas arrodillada rezando. ¿Tiene un arma? ¿Tiene un arma? Dios mío. Madame Renal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es usted? Por lo que hizo. Esto. No, yo. ¡Mamá! 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 ¡Me han disparado! Julián es conducido a la cárcel. Seré sentenciado a muerte. Le escribe a Matilde. Me he vengado, pero tendré que pagar por ello con mi vida. Por el bien suyo y de nuestro hijo, le pido que tome una identidad falsa y que no vuelva a repetir mi nombre. Y en un año casi sé con algún nombre, no me escriba, no contestaré. Esa misma tarde recibe la visita de un juez quien informa que Madame Renal está mejor. ¿Cómo? ¿No ha muerto? Solo cuando su víctima mortal resulta estando fuera de peligro, Julián es presa del remordimiento. Y para incrementar su tortura a los pocos días, recibe una misteriosa visita. ¿Qué desea usted? Soy yo, vestida de campesina. ¿Qué hace aquí? Se expone, márchese. Usted es mi marido, debo acompañarlo. Me arrojaré delante de la carroza del rey y le pediré de rodillas su absolución. Me la dará. Si me la niega, conseguiré arsénico, lo traerá acá y moriremos en esta celda, abrazados. La historia de nuestro amor pasará a los libros, ¿no cree usted? Julián responde apenas, está cansado de Matilde, de su alma frívola, siempre buscando un público. Si esta mujer fuera más sencilla, tierna, ingenua, si fuera como Madame Renal. La presencia de la misteriosa damita y el espectáculo de su dolor conmueven a toda la provincia. cuando llega la mañana del juicio, las calles de Besamuzón están llenas de comerciantes vendiendo retratos del joven. Julián es el primer sorprendido por la compasión de la inmensa multitud apiñada para presenciar su traslado al Palacio de Justicia. Durante el juicio, el fiscal intenta lucirse con larguísimos discursos, pero sólo cuando habla Julián se hace silencio en la sala. Señores del juzgado, no pido gracia alguna. Atenté contra la vida de la mujer más digna. Mi crimen es atroz y fue premeditado. Por ello, merezco la muerte. Pero yo sé que ustedes no quieren castigar este crimen, sino otro mucho más grande, lograr ascender en nuestra sociedad siendo un hombre pobre. Eso, señores, también se paga con la horca. ¿Cuántos miembros de la nobleza atentan contra la vida de otros miembros de la nobleza? Muchos. ¿Cuántos son castigados por eso? Ninguno. ¿Y qué castigo merece un hombre del común que es capturado mientras roba, mientras apenas roba una miserable gallina? Por eso yo, que no he robado una gallina, sino que por el contrario, he atentado contra la vida de una dama de alcurnia. Debo morir. No, señorías, no debo. Deseo morir. No tengan ningún tipo de clemencia conmigo. Se los pido de todo corazón. por decisión unánime, este juzgado declara a Julián Sorel culpable de intento real de asesinato y por este crimen será puesto en la guillotina y decapitado dentro de tres días. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Mi condena es justa! ¡No! ¡No es posible! De regreso al calabozo, Julián recibe una visita. Madame Renal, verla a usted antes de morir, ¿es acaso una ilusión? Caballero, vengo a conjurarle a que apele. Mi condena es justa. Lo único que necesito para morir tranquilo es su perdón. ¿Me pide perdón a mí? ¿A mí que soy la causante de su desgracia? Esa carta, señora, ¿es acaso lo que usted piensa de mí? Mi confesor me dijo que que era mi deber escribirla por haber faltado a Dios y a mi matrimonio. Pero cuando te veo, Julián, todos los deberes desaparecen y no soy más que amor por ti. ya nada más existe. Ni las normas, ni la obediencia a mi matrimonio. Nada. Nunca he amado a nadie más que a ti. La joven que me sigue es mi mujer, pero no es la dueña de mi corazón. Tienes que apelar. Si mueres en manos de la justicia, no podré cargar con la culpa. si es necesario, confesaré que eres mi amante. Diré que has atentado contra mi vida por celos. Muchos han sido perdonados en casos semejantes. si te pones en evidencia, si me perdonan, pero te deshonras por mi culpa, ten por seguro que me mataré. Te seguiré a la tumba, me iré contigo. No, jamás. Para que estemos pronto juntos, por fin. No, tú tienes que vivir, vivir. No podré, no lo deseo sin ti. Si me amas, vivirás para cuidar a mi hijo. ¿Cómo? Matilde es muy voluble. Se casará con un marqués y abandonará a la criatura en manos de cualquier sirviente. Necesito que vivas por mí, por mi hijo. La espera será larga. Pero en la otra vida habremos de amarnos. Dios lo quiera así. Dios lo quiera. Y llegó finalmente el día fatal. No quiero ver, no quiero ver. Es lo mejor, no podía vivir así. ¡Shh! Silencio. Silencio. A Julián se le veía calmo, como si disfrutara del aire fresco de ese soleado y hermoso día. vamos. Todo va bien. No me falta valor. No permitió que le vendaran los ojos. Puso sin ayuda la cabeza debajo de la guillotina y... La hermosa jovencita Matilde de la Moll con una fortaleza excepcional hace recoger del canasto la cabeza de su amado. La toma entre sus manos y se la lleva consigo. En un coche enlutado viaja con la cabeza de Julián entre sus brazos hasta el lugar que su amor ha indicado en vida. Una pequeña gruta en lo alto de una montaña desde la que se observa todo el pueblo de Berriero. Allí en plena noche y con sus propias manos Matilde entierra la cabeza de su bello amante. Por su parte la señora Renal es fiel a su promesa no trata de manera alguna de atentar contra su propia vida pero tres días después de la muerte de Julián muere ella también tranquilamente en brazos de sus hijos y esa es esa es la historia de Julián Sorel así así no más fue gracias por escuchar conmigo una de mis novelas favoritas tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Erta Cárdenas Oscar Carrillo Norma Martínez y Jimena Lindo adaptación de Mariana Silva Yrigoyen dirección general Alonso Alegría es una producción de Grupo RPP del Perú escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP sección podcast gracias